Esto que les ofrezco es un resumen de noticias en ferris.com.mx La Cámara de Diputados aprobó cerca de la medianoche de ayer domingo la Ley General del Servicio Profesional Docente que se dejó fuera del periodo extraordinario para entonces lograr algún tipo de gesto de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sin haberlo conseguido. El dictamen pasó en lo general por 390 votos a favor, 69 en contra y 4 abstenciones. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación consideró una traición de los legisladores la aprobación del dictamen y declaró roto el diálogo, además de que convocó a la insurgencia magisterial a partir del miércoles, en donde habrá movilizaciones en 22 estados del país, así como una mega marcha en el Distrito Federal. Llama la atención el hecho de que hagan la tregua para justamente lo que será la entrega hoy del informe presidencial a la Nación, ya que el día de ayer se hizo en tiempo y forma por escrito a la Cámara de Diputados por el Secretario de Gobernación. La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina informó anoche de 16 detenidos por desmanes protagonizados por algunos grupos anarquistas que agredieron a granaderos intentando infiltrarse en la marcha del Yo Soy 132 y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, organizaciones que se deslindaron de los violentos encapuchados. A estos rijosos les aseguraron 70 petardos, 40 bombas Molotov, dos garrafones con 10 litros de gasolina cada uno y una veintena de cohetones altamente detonantes. El presidente Peña Nieto ofrecerá hoy su mensaje a la Nación desde Los Pinos, en lo encerrado, a partir de las 11 de la mañana. Se repartieron solo 600 invitaciones al entregar el domingo el informe por escrito cuyo contenido no se difundió a los medios de comunicación hasta después del mensaje de este que será hoy, justamente este lunes. El secretario de Gobernación, como le decía, anunció que el Ejecutivo no utilizará su derecho a la iniciativa preferente para que el Congreso pueda desahogar su abultada agenda. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no anunció su estrategia para el acto presidencial, pero se anticipan movilizaciones en torno a la residencia oficial de Los Pinos. En Nayarit, efectivos de la Policía Federal capturaron Alberto Carrillo Fuentes, alias el Betty La Fea, presunto líder del nuevo cártel de Juárez, una escisión del debilitado cártel de Juárez que encabeza su hermano Vicente Carrillo Fuentes, alias el Viceroy, quien lo heredó del extinto Señor de los Cielos, Amado Carrillo. Alberto se ocultaba en la zona hotelera de la Riviera Nayarita, no traía escoltas, intentaba pasar desapercibido, ya está en las instalaciones del aceido en la Ciudad de México. Sorpresivamente, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció que solicitaría la autorización del Congreso para lanzar una operación militar punitiva en contra de Siria por la utilización de armas químicas hechas hacia su población, quizás en un intento por salvaguardar su imagen de premio Nobel de la Paz, pues los presidentes usualmente no piden el visto bueno del Capitolio para lanzar acciones militares. El Congreso analizará los asuntos al concluir su receso el próximo 9 de septiembre. Nelson Mandela abandonó el hospital de Pretoria en el que estuvo internado desde el pasado 8 de julio para continuar su recuperación en casa, la cual será acondicionada para que reciba cuidados intensivos que requiere su estado de salud, muy delicado. Se define como crítico, según confirma el gobierno de Sudáfrica en un comunicado hace unas cuantas horas. A los 75 años de edad fallece el periodista británico David Frost mientras disfrutaba de un crucero por el mar Mediterráneo. David Frost fue famoso por sus entrevistas con diversas personalidades, pero se le recuerda especialmente por sus duros cuestionamientos que acorralaron al expresidente Richard Nixon al destapar el escándalo Watergate que le costara justamente el puesto al presidente y que cambiara la historia de los Estados Unidos. David Frost sorprendió cuando había pactado una entrevista con el presidente en la que se supone no hablaría de cuestiones políticas. La primera pregunta que Frost le expetó fue ¿Por qué no quemó las cintas, señor presidente? A lo que Richard Nixon no pudo más que contestar con la verdad. Esto es parte de lo que le ofrezco en un resumen de noticias en ferriz.com.mx, su casa, la casa de la revolución del intelecto. Manténgase en contacto. Síganme enviando a arroba pedroferriz en hashtag intelecto las propuestas que nosotros estamos observando y estamos publicando las mejores todos los días para estimular un seguimiento sobre lo que la ciudadanía quiere de toda la población para que la sigamos. En fin, para que se mueva el intelecto en México.